Pues a ver, por empezar por lo último, los vinos jóvenes la verdad es que muy bien, ya están todos, están los tintos completamente elaborados, los tempranillos, las variedades más tempranas, las variedades blancas incluso ya se habían embotellado un poco antes y el Airene es lo que ha venido un poquito más justo para estar fechas, pero la verdad es que pues mucha fruta, vinos que están teniendo una aceptación fabulosa, es verdad, además venimos de un montón de tiempo sin poder hacer presentaciones, un montón de tiempo sin eventos y ya digo, la acogida del público, intentar que lleguen a restauración porque nuestro posicionamiento, pues en alimentación sí tenemos bastante presencia, pero la verdad es que en restauración hay que crecer bastante más. En cuanto a la sensación de decir, pues de que el primer día, pues el acto consiste, son como dos actos en uno, por un lado está la presentación más orientada a profesionales.